...haber llegado a un club grande como es Juventud, la verdad que necesitaba un cambio de aire y de pelear otras cosas, ¿no? Así que muy contento, la verdad que los muchachos me recibieron muy bien, todo el plantel y por suerte hoy ganamos un partido importante. ¿Cuál es tu objetivo o para qué te dijo Delfino que te traía a Casal? No, para él ya me conoce, ya sabe cómo juego yo y un poco para reforzar, si me necesita en la defensa lo haré con mucha entusión. Es un mundo distinto, ¿no? Es la misma categoría, pero pensar en libertad, en lo que se vive, lo que es el mundo de libertad y lo que es el mundo de juventud, la gente que vino hoy, tanta gente para un amistoso, vas viendo la diferencia. Sí, por supuesto, es una diferencia terrible, ¿no? Lo que te pide la gente, lo que te pide todo el mundo acá, pelear otras cosas, por eso te decía que necesitaba un cambio como este, así que es muy lindo llegar a un club como este y que te reciban así y ojalá que nos toque pelear algo importante como se merece este club. ¿Delfino cuánto tuvo que ver? ¿Él fue el encargado de la gestión, todo, bueno, por lo que te conocía ya? Sí, yo creo que sí, que él me conocía del paso por libertad y de antes también, así que yo creo que él hizo mucho para que venga y ojalá que nos salgan las cosas bien. Están a dos puntos de Central Córdoba, que sería el último que entra hoy, hay poco margen de error en estos siete partidos. Sí, yo creo que los primeros partidos van a ser fundamentales, los primeros tres o cuatro partidos van a ser importantísimos para lograr la clasificación y después luchar por un campeonato. ¿Qué defensor va a ver el hincha de Juventud? Sí, no sé, voy a tratar de hacer sólido.